¿Cómo te ha dicho usted? Mira, 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 tú lo ves normal. Ahora he sido yo. ¿Qué? ¿Se me ha hecho la olla? Pero mira, se me ha hecho mal. Ahora he sido yo. No, 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 no. Mira, me cago en la puta. Cristian, ha sido completamente involuntario, o sea, no me ponen el parte y... No, 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 en este caso no se pone más parte contra la ropa. En este. No, no, eh, o sea, no. ¿Y es? Porque luego a los que nos cobran la pianta... ¡Eres un momento! ¡Eres! ¡Calle de un momento que es lo que estoy diciendo! No, yo en este camino tampoco. Que te calles de un momento. ¿Pero si yo me tiro? ¿Qué he hecho yo? ¡Has hecho Dami! Que te calles de un momento. A ver, ¿qué te crees que es yo? Que no te crees que es yo que estoy llopeando. Estoy hasta polla. Maya, Maya de ella, ¿no? ¿Cómo voy a salir con peso y con capacidad? Pues, por favor, por favor, carraje, ¿te vas a subir a tu cuarto? Esto, tío, ¿tú te crees que esto es normal? ¿Esto es normal? Esto no es normal. Esto no es normal. Esta locura. Eh, que con el par...